El subsecretario de derechos humanos, migración y población de la Secretaría de Gobernación, según Alejandro Encinas Rodríguez, anunció que este año se aplicará un presupuesto de más de 400 millones de pesos para la búsqueda de desaparecidos, y afirmó que se dará prioridad al rastreo de personas con vida. En conferencia de prensa en Palacio Nacional, encabezada por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, el funcionario presentó el plan de implementación de la ley general en materia de desaparición forzada de personas. México, un país peligroso para los niños, desaparecen cuatro al día. Destacó que en el país se registran a la fecha más de 45.000 desaparecidos, se tienen detectadas más de 1.100 fosas clandestinas, y hay 26.000 cuerpos sin identificar, por lo que esta situación, dijo, da cuenta de la magnitud de la crisis humanitaria y de violación de derechos humanos en el país, y aunque se han presentado avances en la creación de leyes, no se ha cumplido con estas. Encinas Rodríguez, precisó que el principal grupo de personas desaparecidas se ubica entre la población cuyas edades fluctúan entre 17 y 29 años, además de que en los últimos años se ha incrementado la desaparición de niños. Detalló que entre 8 y 10% del total de los desaparecidos son migrantes. Ante esta problemática que lastima a las familias mexicanas, el subsecretario afirmó, nunca más una guerra para combatir delitos que lleve a una tragedia. Nadie que haya vulnerado la tranquilidad de una familia debe quedar impune. Sea quien sea, debe ser castigado por estos delitos. Sea quien sea, debe ser castigado por los desaparecidos.